A ver, el contexto general en primer lugar, yo cuento con una cierta cantidad de personal en este momento y estamos tratando de socializar en la ciudad, indudablemente, que tiene una mayor cantidad de movilidad. Del momento en que yo a la zona, vamos a dar el espacio mutual de este fin de semana, que tiene una prioridad a las ciudades chilenas. ¿Por qué? Porque es la que tiene una mayor cantidad de contagios. Pero tengo previsto, y específicamente por la zona de San Carlos, poder apoyar con un poco más de patrullas para poder fiscalizar. Ahora, les pido la contención del caso, porque no nos da la posibilidad con la gente que tengo para poder abarcar todo al mismo tiempo. O sea, vamos a tener que ir focalizando los esfuerzos a medida que vamos logrando algunos efectos en la ciudad donde nos estamos empleando. San Carlos va a tener su tiempo y lo voy a coordinar directamente con el señor alcalde para poder apoyar a esa comuna. Ahora, tal como bien decía el señor intendente, como dijo también el premio de salud, todo pasa por nosotros, nosotros los entes individuales. Hay que tratar de no movilizarse cuando no es necesario. Por favor, no obrimos eso. Los sancardinos hagan lo que tengan que hacer, pero dentro de la norma sanitaria que está dispuesta. Así que vamos a hacer un esfuerzo también por lograr mantener un cierto grado de fiscalización. Pero les pido la comprensión del caso, vuelvo a repetir, producto de la cantidad de gente que tengo y que estamos focalizando los esfuerzos a medida que van dándose los acontecimientos de acuerdo a la cantidad de contactos que tienen las diferentes ciudades.